Hola gente épica hoy estaremos en una prueba de lo que sería el canal en sí. Hoy veremos los tipos de jeringuillas. Esa jeringuilla se llama regeneración, sus datos son, que fue la primera jeringuilla en crearse, cura enfermedades y también cura partes del cuerpo que han sido dañadas. Bueno Tommy serás el sujeto de prueba, ¿te gusta? Pero si yo te dije que no. Cállate o ya te dije lo que te haré. Y bueno ahora usaremos la jeringuilla de ácido en ti, ¿te gusta la idea Tommy? Porque a mí sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hablas eh Tommy? Pero si me acabas de decir que me vas a matar, además me secuestraste, voy a llamar a la policía. Uy perdón Ejemi, bueno ese es el efecto del ácido, ¿alguna pregunta eh Tommy? Bueno como no hay ninguna pregunta, ahora veremos que hace la de regeneración. Bueno déjenme platicarles primero sobre Filmora X, a se la creyeron no ya vamos a ponerle la jeringa a Tommy. Bueno eso es lo que hace, impresionante ¿verdad? Pero como veis aún no tiene vida, para eso agarraremos la jeringa de vida. Tommy parece un flan. Bueno ahora veremos como funciona la jeringa de vida, para que Tommy no sea más un flan. Espero que funcione porque la última vez hice que el sujeto sea medio inmortal. Bueno ahora sí a darle con la jeringa a Tommy, espero que no la lié porque si no, tendré que usar la espada. ¡Ah eres un loco llamaré a la policía y te arrestarán a Agria! Yo no lo descargo porque ya lo tengo a 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 2 puntos UB. No, mejor no llamaré a la policía, te mataré con mis propias manos a agria 2. subenfadado 2. subenfadado xdddddddddd Pero la fruta madre, ¿por qué no te mueres si te estoy dando con ácido? Maldito insecto 2. subenervioso 2. subenfadado Y espera, ¿qué es esa espada? Ahora sí que valgo queso Espera, déjame ir, tengo hijos y esposa O no, espera Y bueno esas son las jeringas básicas Si quieres más experimentos y tutoriales de Melon Playground Dale like y suscríbete, gracias y adiós ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A que esto es lo que está pasando?